Soy Alicia Nakatsuka y participo de la muestra colectiva Resumen de un sueño con un conjunto de obras bajo el título Selvática. Son en su mayoría pinturas al óleo y una pieza textil. A través de mis pinturas mantengo un vínculo con el lugar donde crecí. Me interesa el paisaje como escenografía de un paraíso perdido. En ese sentido, mis paisajes, en su artificio, son un intento ambicioso de hacerlos presentes, como un romance imposible de concretar. Mi pintura se nutre de representaciones de la naturaleza, desde láminas botánicas, fotografías propias o imágenes que colecciono para ensamblarlas en composiciones desbordantes. A través de la superposición, el montaje y la añadidura, creo escenarios apretados pero a la vez controlados, donde entran en tensión la atracción que genera el tratamiento de las superficies y la impenetrabilidad del espacio creado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.